Pero a pesar de ello, hace un esfuerzo extraordinario en traernos este otro México, estas otras regiones, como decía Patricia, y otro tipo de mundo, del que no aparecen incluso en periódicos sofisticados como el de New York Times. Y otra de las cosas, el número dos, es cómo le hablan a las minorías. Ustedes dirán, bueno, es que en el W Radio, en otras radios, en otras televisoras, ya se hablan de temas como de la sexualidad, ya se hablan de temas que antes eran tabú en esta sociedad mexicana. Sin embargo, cómo se le habla, aquí no se estereotipa, aquí se habla de diferente forma en estas radios y para mí es muy, muy importante. Como número tres, para mí estas radios, estas televisiones, cuando hacen un ejercicio muy importante de la palabra, de la información, para nosotros nos están dando la oportunidad como audiencias de ejercitar el derecho a la información. Gracias. Gracias.